Buenos días, buenos días a todos y a todas. Bueno, feliz día de la amistad, feliz día del amor a todos y a todas. Y miércoles de ceniza para los católicos, ¿no? No me asombra ver el informe del Grupo de Santiago con respecto a la propuesta de elecciones en Venezuela Julio, no sé si viste el rechazo al común y ver a Honduras dentro del grupo, precisamente. Y me recuerda mucho lo que está ocurriendo en el mundo de hoy se parece mucho a lo de OSFAN, es decir, es una organización no gubernamental pero con mucho más poder que los gobiernos de nuestros países porque esta corporación tiene sede en una de las capitales del mundo de las capitales donde opera el poder financiero global y esta gente realmente se erigen en juez y parte frente a cualquier proceso. Todo el mundo sabe que yo he sido crítico de la gestión que ha dado el chavismo a Venezuela, sobre todo en la gestión de Maduro. Pero lo que tenemos hoy es el resultado de lo que se hizo ayer. Lo que tenemos hoy en Venezuela es el resultado de lo que se hizo ayer y ha ido en un proceso de escalamiento. Pero ver a Honduras, un país donde se termina de vulnerar los resultados de un proceso electoral a los ojos de todos, admitidos por todos y reclamando que haya democracia en Venezuela es una muestra de que realmente nos están sacando la lengua. Es como el tema de los derechos humanos mientras nadie ha sido juzgado por Abu Ghraib. Esa cárcel, ese centro de tortura que no tiene precedente en Irak. Que uno dice, bueno, ¿y en qué mundo estamos viviendo? Es decir, ¿cuál es el mundo en el que estamos viviendo? El cinismo y la hipocresía se han convertido en las reglas globales. Por eso es un error de cualquier Estado entregar o de cualquier sociedad porque el Estado es el aparato político que las sociedades se dan para regular su funcionamiento a nivel macro. Se supone que usted tiene una regulación en su hogar pero también hay una regulación en la ciudad que es lo municipal y hay una regulación en la nación, en el país que es lo estatal, que es el aparato macro donde son Estados federados bueno, hay Estados mayores y Estados menores es decir, en las Naciones Federadas pero en la nuestra que es un país bueno, tenemos la República Dominicana tiene un Estado que es el aparato político que rige la vida del país a partir de las leyes que nos damos que aprueba nuestro Congreso ¿Y por qué nosotros le traemos todo este tema? Bueno, se anunció que el lunes renunció la Lorenz quien fuera presidenta de Oxfam a partir del escándalo en Haití un escándalo que se produjo en el 2011 precisamente poco después del terremoto que había, según mal contado murieron más de 200 mil personas un evento que nos tocó bastante a los dominicanos por el papel realmente emocional y no político de las autoridades dominicanas que fue un papel emocional mientras que uno veía los periódicos y todavía yo guardo la portada del periódico El País donde parece que no sé dónde se inventaron un guardia civil español levantando un un niño haitiano en su portada y hablando del esfuerzo que hicieron que hizo España y así mismo los demás países a quien le tocó cargar y todavía estamos cargando con el fardo más pesado ha sido al Estado Dominicano ha sido al Estado Dominicano entonces viendo esto uno se pregunta si no es hora de que la República Dominicana en la República Dominicana el liderazgo comience a pensar en los temas fundamentales del país hoy la discusión es si la gente que está en el gobierno el presidente Medina y la vicepresidenta que son las dos figuras más importantes de la política por su posición gubernamental que el texto constitucional que nos dimos los dominicanos tácitamente le dice ustedes no pueden ir a una relación va a la relación o no e incluso la discusión en su propio partido se fundamenta y rige por ahí porque no en otro momento el presidente habló varias veces de que no se iba a reelegir y fue a la reelección y porque la propia constitución le prohibía reelegirse y la modificó en ese propósito entonces ya la como la confianza y como la virginidad usted sabe lo que pasa hay un problema de confianza y ese problema político y de confianza en el PLD no debe ser no debe traducirse a la sociedad dominicana pero termina traduciéndose ¿por qué? porque es ahí esta gente tiene a cargo la dirección del aparato político que toma decisiones que impactan en todo lo que hacemos los dominicanos si usted tiene una empresa usted tiene que rendir cuenta y tiene que rendirle cuenta al gobierno en un momento y en un país donde no hay un tercero imparcial como sugería Julio ahorita con el tema de la del del diferéndum entre el ministerio de educación y la asociación dominicana de profesores no es el comité ejecutivo de la federación dominicana de profesores que está llamando a paralización si no son las sesionales se trata de las sesionales del del gran santo domingo y ya hay otras sesionales que se han adherido a este llamamiento a paro y es verdad los dominicanos hemos puesto muchísimos recursos el pueblo dominicano ha puesto muchos recursos al ministerio de educación ahora ¿cómo gestionamos esos recursos? es la pregunta si los gestionamos bien hablamos por ejemplo de Álvaro Colón entregó dinero a instituciones privadas para hacer el transurbano aquí se le entregaron unos millones de dólares a la gente de zona franca y nadie sabe que ha pasado con eso unos millones de dólares del pueblo dominicano se le entregaron para supuestamente crear empleo a gente que no creó ni un solo empleo a partir del dinero que recibió entonces todo eso lo ha hecho el grupo que está en el gobierno y que está desde el 2004 es decir el grupo que está en el gobierno la gestión de Danilo y la de Leonel yo no veo una sola diferencia la improvisación es la base de esas gestiones han tenido la suerte de una situación internacional favorable porque mientras a otros países le perjudicó la quiebra de Lima a la República Dominicana le favoreció porque nuestro endeudamiento se abarató la flexibilización cuantitativa abarató el endeudamiento disminuyó los costos de los créditos lo que le ha permitido al Estado Dominicano endeudarse de una manera astronómica y entonces han hecho una fiesta del endeudamiento y es lo que tenemos y lo que estamos gestionando una bomba que si mañana los intereses se colocaran al nivel del 60% de lo que estaban en el 2004 el último año que gobernó el presidente Mejía la República Dominicana estaría incapacitada para hacer frente a sus obligaciones internacionales y a los problemas locales esa es la realidad que tenemos entonces hoy tenemos varias sesionales que están llamando a paro nosotros esperamos que se busque un entendimiento que se busque un entendimiento porque al final quienes más pierden son los más pobres quienes salen perdiendo más ¿por qué? porque dicen ah no esto es libre elección usted puede elegir lo que usted quiera pero el pobre no puede elegir un colegio privado el pobre solo le toca elegir la escuela pública el pobre no puede elegir irse un carro distinto el pobre tiene que elegir el transporte público que tenemos con toda la contaminación y con todo el problema que tenemos entonces la libre elección el pobre el más pobre incluso los supuestos subsidiados con la tarjeta de Senasa y a veces mi amigo Chanel se molesta conmigo pero es la realidad que no tienen ningún soporte financiero y por lo tanto tienen que ir donde mismo van los haitianos ilegales a los hospitales públicos a recibir las mismas atenciones no tiene capacidad de elección la elección ¿cuál es? la única si usted tiene una tarjeta subsidiada ir a un hospital público que tenerla y no tenerla es igual a más cambie fuera